El Congreso de la República gastará 238 mil soles en la compra de 7 computadoras. Adquisición que tendría un sobrecosto de más de 75 mil soles. Derroche o gasto justificado. Las compras de televisores y frigobares en el Congreso de la República no son las únicas que levantan sospechas. Se conoció que el Legislativo planea adquirir 7 computadoras de última generación por un monto de 238 mil 468 soles. El precio de cada uno de estos equipos marca Apple superan los 34 mil soles. Estos serán destinados al área de comunicaciones del Palacio Legislativo. Su función, el diseño gráfico. El Parlamento pagará además 3 mil 419 soles por un servicio de soporte técnico durante un año. Sin embargo, cada ordenador tendría un sobrecosto de más de 10 mil soles, según pudimos confirmar en la página web de una tienda local. Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, sostuvo que dicha compra ya estaba planificada desde enero. Todas las compras están de acuerdo a las disposiciones legales. Se establecen en un plan anual de contrataciones. Esto ha sido ya establecido desde el mes de enero. Están colgados en la página SEACE. Voy a citar al director, al gerente de administración, para que me explique cuáles han sido los términos de referencia que han tenido para hacer la cotización respecto a eso de los 34 mil soles. La buena pro de estas computadoras será otorgada el próximo 31 de mayo. Gracias. 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 Gracias.